Hola chicos, chicas, ¿cómo están? Ya estamos en diciembre, queda muy poquito para el año 9, 2019 Y por eso os traigo este vídeo El año 2019 es el año del cerdo Así que si eres una cerda o un cerdo, tienes que aprovechar porque este año es tuyo Y si no sabes qué signo eres, primero tienes que pasar por mi vídeo Donde te lo explico muy bien y luego tienes que volver para ver este vídeo Ok, voy a dejarlo por aquí y vamos a empezar Rata El éxito financiero y un incremento en las habilidades innatas del signo de la rata Serán los aspectos más importantes de este año 2019 Es muy necesario que aprendas a manejar los impulsos Y a que el nuevo periodo te entregará mayor madurez Y un punto de vista diferente al que acostumbras Es un buen momento para que decidas romper con ciertos obstáculos Que no te han permitido avanzar Los errores del pasado deberán quedar atrás Para concentrarte en un futuro mucho más brillante Y sin rencores o dolores que solventar Amor En el ámbito amoroso, el signo de la rata Deberá escuchar mucho más a quienes le han apoyado desde siempre Y no fiarse tanto de las nuevas amistades que llegarán a partir del segundo trimestre Es muy importante que quienes quieran mantener una relación de pareja estable Se den cuenta del poco tiempo o atención que han dedicado al compromiso Y que decidan cambiar las cosas Mejorar en ciertos aspectos y ablandar tu mal carácter Será absolutamente necesario para quienes tienen pareja El momento de errar Ha pasado Y ahora deberás concentrarte Entregar mucha más seguridad al compromiso Especialmente a partir del tercer trimestre Momento en el cual podrás preferir solo los logros económicos Y no el amor que te entrega el ser amado Trabajo y dinero Centrar tus energías en el presente Y planear algunos aspectos importantes del futuro Que deseas ser algo obligatorio si quieres tener éxito Los errores del pasado te han servido para aprender Y ahora es el momento de poner en práctica esos conocimientos No te olvides de lo mucho que has trabajado No pierdas oportunidades por no saber cómo avanzar realmente Salud Dentro del comienzo del año, febrero y marzo Te sentirás con mucho agotamiento mental Especialmente quienes no hayan superado la sensación de fracaso Por los errores del año anterior Devuelve a tu vida una actitud positiva Y busca alguna manera que te pueda ayudar a lograrlo Una piedra de sal al lado de tu cama Te limpiará de malas energías No temas a probar sus efectos El color del éxito para el ciclo de la rata Será el amarillo Y todas sus tonalidades Mientras que para traer mayor armonía al hogar Deberás utilizar flores silvestres Y margaritas El signo del BOE se preparará para recibir un año bastante positivo En todo aspecto Ya que el 2019 será el inicio de nuevos proyectos Y de soluciones importantes Para ciertos problemas que afectaron La vida de este signo tan especial durante el 2018 Es muy importante que utilices la buena energía que entregará este año en tu beneficio Y que te propongas metas mucho más ambiciosas de las que hasta ahora has tenido Amor La timidez característica de este signo en la conquista no deberá ser un impedimento para dar una oportunidad más al amor La familia cobrará un valor muy importante a mediados de año Por lo que se espera que cualquier problema Que hayas tenido con algún miembro de tu núcleo familiar Se soluciona a partir de esa fecha Quienes no tienen pareja Lograrán dar mayor estabilidad a su vida Y no sentirán la soledad como una carga Sino como una oportunidad para encontrar lo que realmente mereces Durante la segunda mitad del 2019 Te darás cuenta de que tus amigos son un gran apoyo Y quienes no estén aportando algo bueno A tu camino serán por su cuenta Trabajo y dinero Dejar en el pasado ese aspecto de solitario Lo que muchas veces otros ven en ti Será esencial para que el trabajo sea mucho más beneficioso Durante el 2019 el signo de BOI Deberá aprender a trabajar en equipo Y a no repilar a las buenas opciones que pueden hacer de una buena relación laboral con otros El mes más positivo para las finanzas será el febrero El cual te permitirá comenzar el año con una gran sonrisa Esperando lo mejor para el futuro Durante los meses de mayo y julio Deberás tener cuidado con las inversiones riesgosas Ya que en ese periodo estarás con tu mente concentrada en otros aspectos de tu vida El mejor mes para realizar movimientos riesgosos en el ámbito económico será el de octubre Salud Tendrás que renunciar a ciertas cosas en favor de tu éxito Una de ellas será los actos responsables O las personas que no aportan algo bueno a tu vida Es importante que te concentres en entregar lo mejor a quienes te rodean Ya que eso te permitirá lograr algo mejor para ti Especialmente si se trata de familia y amigos reales Las piedras marinas serán de gran ayuda para mantener tu mente tranquila Y en un estado de ánimo equilibrado Los colores como el turquesa o el verde musgo Te entregarán paz y darán armonía a tu hogar Mientras que las flores sencillas como las margaritas Te ayudarán a mantener un espíritu alegre Y te recordarán el valor de apreciar la simpleza de la vida Tigre Los cambios por los que transitará el signo del tigre durante el 2019 Serán necesarios Y aunque muchas veces pienses que estás enfrentando algunos problemas por ello Será absolutamente esencial que abraces esta transformación Los meses de junio y julio serán extenuantes Pero las recompensas a ese esfuerzo serán cuenciosas Durante los meses de octubre y noviembre Amor La personalidad fuerte y tu carácter Algunas veces impulsivo Te ha llevado a cometer errores En el ámbito amoroso Pero durante el 2019 te darás cuenta De que una actitud mucho más relajada Te entregará más de lo que imaginas El amor será importante durante el nuevo periodo Por lo que muchos sentirán el deseo de tener una nueva pareja Aunque no hasta que se haya priorizado el descanso El amor de familia Trabajo y dinero No solo es esfuerzo constante Y tu inteligencia te ayudarán a tener un 2019 exitoso en lo laboral Deberás aprender a trabajar con otro Y a valorar el aporte que hacen en tu labor Aprender la experiencia de quienes llevan más tiempo en un cargo O en tu lugar de desempeño Será la mejor forma de avanzar Y de subir de puesto El mes de mayo será ideal para pedir un aumento salarial O para cambiar de rumbo laboral En busca de nuevas oportunidades Los meses de junio y julio serán ideales por los negocios Salud Procure tener tranquilidad Y calmar la ansiedad en todo momento El 2019 será un periodo de cambio Y de mucha reflexión Por lo que no puedes interrumpir tu proceso Con el estrés usual De las labores diarias El jazmín Será tu flor ideal Y el que te proyectará confianza Y te ayudará a mejorar cuando te sientes perdido O brumado por los problemas Una infusión de flores también te ayudará a relajar tu musculatura Y sonreír mucho más Tu color de poder será el naranjo Y las tonalidades azuladas Te ayudarán a reflexionar de mejor manera Tu piedra de atracción positiva será el jazpe La cual te proporcionará fuerza Y repelerá las energías negativas Gato El signo del gato deberá controlar sus impulsos Ya que el cerdo de tierra Lo llamará a conservar la compostura En las situaciones difíciles Y a callar antes de cometer una indiscreción Deberás valorar mucho en silencio Y aprender a escuchar más a otros Ya que de esta forma Lograrás conseguir lo que te has propuesto Amor El 2019 será un año excelente En el amor para el signo del gato Muchos sentirán un fuerte deseo de independizarse Pero conservarán el vínculo con la familia Y lo potenciarán a mediados de año Otros seguirán construyendo su relación de pareja Pero con algunos inconvenientes durante los primeros meses del año Todo a causa de ese deseo de hacer todo por ti Y no aceptar ayuda de quien te ama Para las personas de signo gato Que no estén en un compromiso Se recomienda tomar decisiones importantes Y cuanto a la familia Trabajo y dinero El comienza del 2019 Saraturo Para el signo del gato Ya que el mes de febrero Representa una época de austeridad Y de mesura en los gastos La renovación que debes hacer en tu actitud Así es tus responsabilidades Será sumamente necesaria Para que el 2019 Sea exitoso en lo laboral Los meses de agosto y septiembre Representan un periodo De harto trabajo Pero también de muchas ganancias Ya que durante esos meses estarás más receptivo Y actuarás con astucia Salud El signo del gato deberá recuperar el entusiasmo Especialmente después de un comienzo de año duro en el ámbito laboral Intenta llenarte de actividades que te entreguen No solo divertimiento Sino también conocimiento Y te acerquen de alguna forma a tu parte espiritual Tu flor de la suerte será la cardenia Y tu piedra de poder serán las rocas volcánicas Las cuales te llenarán de energía Y te recordarán que debes luchar Con fuerza por lo que quieres Los colores que más te ayudarán a traer cosas positivas Serán los tonos cálidos Como el rojo o el amarillo Dragón Muchos proyectos de amor familiar Espera el fuerte signo del dragón Quien deberá equilibrar bien sus tiempos Para poder realizar todas las aplicaciones Y cumplir con todas las responsabilidades Que traerá este año No dejes que la influencia negativa De algunas personas que estarán presentes en tu camino Obstaculice tu posibilidad de éxito Tienes todo para triunfar Y así lo demostrarás Amor Los primeros meses del año serán un tanto complejos Para las relaciones familiares Y para quienes tengan una pareja Será un periodo de descubrimiento personal y profesional Por lo que tendrás la tendencia a centrarte solo en tus problemas O lo que te interesa Es muy importante que entregues tiempo a quienes amas Y ya que de lo contrario La segunda mitad del año no será tan positiva como sea aspecto Trabajo y dinero Utiliza todos tus conocimientos profesionales durante el año Para moldear tu camino No finjas ignorancia por temor A no expresar lo que sabes Debes demostrar Que eres un profesional Que sabe bien lo que hace Y debes tener confianza en tu talento Los meses de marzo a abril serán ideales Para buscar un nuevo trabajo Ya que el cerdo de tierra Te entregará mayor confianza y estabilidad Durante ese periodo Salud Los meses de junio y julio Te traerán una carga de estrés importante Que deberás aprender a combatir Un baño de sal Podría ser la mejor manera de liberarte De todas las cargas negativas Que absorberás durante este periodo Tu flor será la rosa Especialmente las de tono claros Y tu piedra será el topacio Ambos elementos te ayudarán a combatir la envidia Y a generar un círculo de protección a tu alrededor Tu color será definitivamente el violeta El cual te proporcionará energía y tranquilidad En los momentos de mayor ansiedad Serpiente La ambición positiva y el deseo por lograr tus metas Serán los aspectos más beneficiosos Que te proporcionará el año del cerdo de tierra El signo de la serpiente Logrará identificar muy bien Los obstáculos que le han impedido el éxito Hasta ahora Y derrotará por un buen tiempo Esa sensación de fracaso Que nada le ayuda a lograr sus metas Amor Un periodo de mucho amor Espera al siempre esquivo signo de la serpiente Quien se dará cuenta Que muchas veces los dolores del corazón No tienen un real sentido Cuando se tienen personas buenas a tu lado Los amigos serán un grupo de apoyo constante En especial durante los meses de febrero y marzo Momento en el cual deberás cambiar de actitud Si quieres lograr tus objetivos Trabajo y dinero Si bien no será un periodo de muchos cambios en lo laboral Si será un año de mucho éxito para el signo de la serpiente El trabajo se verá mucho más potenciado Dentro del periodo comprendido entre los meses de marzo a julio Durante esa fecha deberás aprovechar los buenos aspectos Que entregará el cerdo de tierra Para lograr firmar un nuevo contrato Solicitar un aumento de sueldo O ascender de puesto Salud La astucia propia de tu signo No será suficiente como para mantenerte alejado De todo tipo de problemas Los inconvenientes son normales en la vida de los seres humanos Pero deberás utilizar toda la sabiduría Que entregará el cerdo de tierra Para verlos como una oportunidad más para mejorar Y no como un real obstáculo Las flores de cactus serán tu fuente de poder Y te ayudarán a traer energía positiva Pero recuerda Mantenerlas fuera de casa Y así podrán ser un flujo constante de buena energía El topacio será tu piedra de poder Y tu color para mejorar tu suerte Será el café Y las tonalidades violetas Caballo El signo del caballo Busca siempre nuevos horizontes Donde puedas sentirse libre Y el 2019 Lo conseguirá La madurez que adoptará este signo Será de gran ayuda para que el nuevo año Sea totalmente exitoso En todo sentido Por lo que el signo del caballo Volverá a correr libre Hacia el triunfo Mientras logra vencer algunos obstáculos Que lo detenían Amor El amor traerá agradables sorpresas Para quienes tengan una pareja Y para quienes no tengan una relación Encontrarán en la familia Un buen refugio de crecimiento Y de pensamiento positivo Aunque no estarán exentos de dificultades En el plano de la amistad Muchos pensarán que no vale la pena Esforzarse por mantener los vínculos de amistad Y estarán en un error Ya que la segunda mitad del año Probará que mientras más cerca de las personas Que te aman estés Mucho mejor será el camino futuro Trabajo y dinero El 2019 no será ese periodo de éxito arrepentido Que esperas Pero si será un año para descubrir nuevos talentos en ti Y para aprender que muchas veces debes callar Y acatar ciertas indicaciones en tu puesto laboral No es propio de este signo Solo hacer lo que le digan Sino una justificación Pero durante el 2019 Tu ambición será más poderosa Que el orgullo Y por ese periodo estará bien seguir ese instinto Salud En el aspecto de la salud Deberás escuchar muy bien a quienes quieren aconsejarte Con todas sus mejores intenciones Las recomendaciones de la familia Y de los buenos amigos En los cuidados Que necesites en las percusiones Que debes tomar para cuidar tu integridad Deberán ser tomadas en cuenta Las rosas amarillas serán tu flor de la suerte Y te entregarán protección de las energías negativas El romero será tu hierba protectora Y las infusiones de menta te ayudarán a mantener tu cuerpo sano Luego de las comidas Procura mantener una roca de sal cerca de tu cama Ya que eso te ayudará a deshacerte de las energías negativas Durante toda la noche Tu color será el magenta Ya que entregará tranquilidad mental Y mucha paz interior Cabra Los proyectos futuros en la nueva forma de mirar la vida Serán los aspectos más importantes que llegarán a mejorar el camino del signo de la cabra En su totalidad durante el 2019 Este nuevo año será de especial importancia para este signo Ya que de este periodo nacerán varios proyectos que se irán concretando De a poco Y que tendrán un éxito aún mayor durante el periodo siguiente Amor En el plano sentimental el signo de la cabra se verá favorecido Por la gran influencia del cerdo de tierra Quien le entregará la paciencia y la comprensión con la que deberá actuar para tratar temas importantes Con la pareja o con la familia Trabajo y dinero El ahorro y el control de las finanzas será uno de los aspectos más importantes A tomar en cuenta durante el 2019 Quienes tengan problemas en el ámbito financiero Deberán solucionar esto los tres primeros meses del año Ya que las influencias del cerdo de tierra llaman a la responsabilidad en todo sentido Salud El apoyo familiar constante será un perfecto condimiento del año 2019 Para el signo de la cabra Quien deberá agradecer esto siendo muy presente en la vida de quienes ama Será importante que cuides de tu cuerpo en todo sentido Ya que el cerdo de tierra te impulsará a desordenar tu alimentación Así que debes tener cuidado con ello Tu astucia se verá potenciada por las flores silvestres Las cuales te aportarán suerte en los negocios y en el amor Una piedra preciosa como el topacio Atraerá energía positiva para el trabajo El rojo será tu color para conseguir que tus proyectos resulten exitosos Mono El signo del mono utilizará toda su astucia e inteligencia durante este año 2019 Para cimentar su camino hacia el éxito Será un año de muchos descubrimientos personales Y de mucha compasión hacia otros Volverás a tu esencia natural Y procurarás ayudar a quienes amas De la mejor forma que sabes hacerlo Prestando un apoyo incondicional Amor El año de cerdo de tierra Será muy generoso con el signo del mono Ya que le ayudará a tomar mayor atención A lo que estaba dejando de lado Por dar prioridad a sus ambiciones Será un periodo de mucha concentración en lo laboral Pero en lo amoroso también deberás procurar no perder ningún detalle Ya que así evitarás discusiones con la pareja O con los miembros de tu familia Trabajo y dinero La confianza personal deberá ser el punto más importante Para que tu año laboral sea exitoso en su totalidad El trabajo en equipo será un buen impulso Para reconocer tus talentos Pero el trabajo que realices Sin ayuda será el que te demostrará Realmente lo bueno que tienes que entregar Los meses más positivos para el trabajo Serán los de agosto y septiembre Momento en el que quieras conseguir mucho más Estarás listo para ello Salud La locura innata del signo del mono Será modificada por una conducta mucho más madura Pero no por ello faltan las emociones Tendrás que reparar algunos fallos y errores Que cometiste en años anteriores Y para ello podrás ayudarte con un amuleto poderoso Como el topacio azul El cual te ayudará a reconocer tus errores Y pedir disculpas en caso de que hayas dañado a alguien La flor que deberá reinar en tu hogar O en tu jardín Serán los claveles de diversos colores Los cuales te ayudarán a traer buenas energías De parte de quienes te rodean Tu color de fuerza y atracción positiva Serán los tonos grises Los cuales te aportarán madurez Y potenciarán tu capacidad de reflexión Gallo Año de reflexión y también de mucho movimiento Espera el signo del gallo Quien probará que no solo puede lograr lo que desea Sino que mostrará a todos la gran fuerza interna que posea Será un año lleno de actividades Pero también de muchas recompensas a tus esfuerzos Amor Si bien en 2019 el signo del gallo sonreirá Por todos los logros laborales o académicos Es muy importante que te des cuenta De que el amor es una parte fundamental de tu vida Los solteros deberán priorizar el amor de la familia y amistad en todo momento Ya que podrías cometer algunos errores Si solo te fijas en el amor de pareja La calma y la paciencia traerán a tu vida Nueves personas y nuevas experiencias que deberás valorar Trabajo y dinero Los errores que cometiste durante el periodo pasado Deberán servirte para aprender valiosas lecciones Y para centrarte en mejorar esos aspectos negativos de tu vida El trabajo será un buen refugio para quienes enfrenten problemas sentimentales Y los mejores meses para las labores serán los de junio y julio Ese periodo traerá mayor atención hacia tu buen trabajo Y mucha adulación por tu gran inteligencia Así que deberás aprovechar esto para intentar subir de puesto Salud El año comenzará un tanto complicado Por lo que tendrás la tendencia a reaccionar de mala forma Ante la mínima provocación Busca algo que te ayude Algo que te tranquilice Y te permita ponerte en contacto con tu parte interna de manera positiva Una piedra de jade te proporcionará calma Y te ayudará a limpiar cada pensamiento negativo que llega a tu vida El girasol será tu flor de la suerte El cual te ayudará a traer mejores oportunidades laborales y más dinero Tu color de fuerza será el verde El cual te proporcionará paz Y te ayudará a no decaer ante los panoramas adversos que puedes encontrar Perro El signo del perro ha debido enfrentar grandes desafíos durante los años anteriores Por lo que el 2019 será de alguna forma un periodo para evaluar lo conseguido Y trazar líneas hacia un futuro más auspicioso La reflexión no será tu principal herramienta de éxito En cambio durante este periodo será la acción lo que traerá mayores beneficios Amor El amor llegará a la vida del signo del perro de formas misteriosas Y quienes decidan seguir un camino a solas encontrarán un buen refugio en la familia y los amigos Las nuevas amistades se verán potenciadas en el mes de marzo Algunas personas cercanas decidirán partir hacia otros rumbos durante el mes de agosto Por lo que se espera un gran cambio en tu vida social y afectiva Trabajo y dinero No solo en el amor deberás prestar atención a quienes te rodean Ya que durante este año 2019 el trabajo en equipo será tu fortaleza Y te ayudará a mejorar cada aspecto negativo de tu vida profesional No te olvides de que durante los meses de junio y julio Recibirás muy buenas noticias en lo laboral Quizás un aumento salarial o un ascenso Salud Los primeros meses del año te entregarán una cuota de estrés que creerás que no puedes manejar Pero no es así Recuerda que tienes una inmensa fortaleza Y que cuentas con un buen grupo de apoyo a tu alrededor Los lirios serán tu flor de poder Los cuales te ayudarán a concentrarte bien y traerán mayor tranquilidad a tu corazón A veces ansioso Utiliza una piedra como el onyx Para mantener un buen estado de concentración Ya que favorece los procesos de estudio y trabajo Mientras que para mantener la armonía en tu espacio privado Deberás preferir los colores claros cercanos al azul y al violeta Cerdo o jabalí El año 2019 es el año del cerdo de tierra Lo que indica que podría ser uno de los periodos más exitosos para el signo del cerdo En todo sentido Pero muchos lo verán de manera diferente Quienes no acepten que se trata de un periodo de madurez Insistan en las actitudes irresponsables Pasarán un año poco alentador Pero si abrazas el camino y el avance Entonces tendrás un 2019 excelente Amor El signo del cerdo no suele caer rápidamente en la fantasía Sino que prefiere mantener los pies en la tierra Especialmente en el amor Pese a esto durante los periodos anteriores Tuviste la tendencia a imaginar mucho Más que concretar Y el 2019 representa un periodo de maduración Algo que afectará el amor en todo sentido Trabajo y dinero El cerdo de tierra te traerá altos beneficios en los negocios Y en tus proyectos personales El trabajo se verá potenciado por la influencia positiva De la responsabilidad y la ambición realista del cerdo de tierra Quien te enseñará que muchas veces el ahorro y la misura en los gastos Es la mejor manera de conseguir realizar tus proyectos Los meses de febrero y marzo Serán decisivos para quienes quieran comenzar un nuevo negocio durante el año Ya que en este periodo el signo del cerdo brillará con mayor fuerza La mejor época para buscar trabajo O para cambiar de rumbo en lo profesional Será entre los meses de agosto y septiembre Mientras que los mejores días para nuevas inversiones Serán los del mes de noviembre Salud Con la llegada del 2019 El signo del cerdo se da cuenta que ha errado En algunas decisiones durante los periodos anteriores Pero si te deprimes a causa de ello Es que no estás entendiendo el verdadero propósito de este año Debes crecer Debes crecer, madurar, atreverte a cambiar tu estilo de vida Y tomar decisiones más firmes para lograr tus metas El color que te acompañarás El color que te acompañará será el dorado El cual puedes utilizar en la forma de alguna joya de oro o en tu vestuario La flor que te entregará paz y armonía a la relación familiar será el lirio Y tu piedra de poder será la amatista Muchas veces te enfrentarás al estrés Y para calmar tu ansiedad Te recomiendo beber una taza de manzanilla con miel periódicamente Bueno, corazones Espero que os haya gustado este video Os deseo buenas noches Y mañana va a ser un gran día Besito Chao 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 Chao